Muy buenos días tengan todos ustedes en este sábado 17 de julio de este año 2021. Hoy la palabra de Dios nos muestra a Jesús como el que obedece al Padre, el siervo. Entendemos nosotros cuando el Evangelio dice que es siervo por esclavo. Existía en tiempos de Jesús la esclavitud y entonces Él dice que es esclavo del Padre. No en el sentido de que el Padre lo humille, no. Es en el sentido de ser servidor del Padre Celestial. Eso mismo nos pide también a nosotros ser servidores. Por supuesto a Él buscan hacerle daño y Él huye. Todavía no ha llegado la hora de ser sacrificado. Cuando llegue la hora no va a huir sino que va a asumir su misión. Por eso también nosotros no debemos exponernos al peligro. No debemos buscar las cosas que nos pueden hacer daño. Todo lo contrario. Hemos de evitar lo que nos haga daño. Y por eso hemos de evitar los excesos absolutamente en todo. En bebidas, en comidas, en placeres y por supuesto ser equilibrados en las cosas. Que es lo que Dios quiere. No buscar el peligro para después, Señor, ¿por qué no me quitas esta enfermedad? ¿Por qué no me quitas esta situación que tengo? No, es necesario que nosotros huyamos del peligro y que aprendamos de Jesús. Pero cuando es la hora de enfrentar las cosas, hay que hacerlo con valentía, con confianza en Dios. Ojalá que la palabra de Dios que hemos escuchado en este sábado nos ayude a vivir una vida mucho más plena, mucho más equilibrada, la gracia de Dios y haciéndole el bien a los demás. Un feliz y santo día para todos.